¿Merece la pena? Hombre, le diré, entre personas inteligentes siempre se puede llegar a un acuerdo. ¿Acuerdos sobre qué? ¿Sobre fantasmas? También. Pero sobre todo, evitaremos que pierda el tiempo en este lugar. Sus extrañas habilidades podrían desarrollarse mucho mejor en una ciudad importante, grande. En una palabra, lejos de aquí. No, no, no me ha entendido. Usted podría ayudarme y yo podría ayudarle a usted. Haciendo un trabajo, naturalmente, y bien pagado. ¿Cuánto? El dinero suficiente para llegar a viejo, a salvo de cualquier estúpido accidente. Interesante. ¿Entonces qué? ¿Vendrá a verme? Téngalo por seguro. Es usted un perfecto sinvergüenza. Primero finge ser un tímido médico para armar un montón de líos. Luego se convierte en sugar cold para organizar muchos más. Agonía muerto por su culpa. Y ahora usted se marcha. Ven aquí. Si voy, le mato. No se acerque. Sé por qué se marcha. ¿Sí? ¿Por qué me voy? Porque se ha pasado al bando de Aberbruck. Cállate, Josefa. Déjalo. Es mejor que se marche. ¿Por qué? Ya estoy harta de callarme, de no saber nunca lo que sucede. ¿Qué quieres saber? No hay nada que saber. 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 El coronel lo quiere vivo. 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 ¡Arriba! El muy puerco de tu amigo ha llegado antes que tú. Debiste comprender que ciertos muertos se dejan en paz. Regístralo, podría llevar más armas. Dije que no me hispanaseis. ¡Lo quiero vivo! ¡Gracias! 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 Nunca dudé que terminaría en tus brazos. Cállate. En tu lugar podría estar tu cadáver. Es mejor que me vaya. Les comprometo. No. Eso no importa. Aquí está seguro.